Esta semana comenzamos el repaso de las noticias con una de nervio puro. Gabe Newell, la persona detrás de Valve, ha declarado en una entrevista que están trabajando en un juego nuevo completo para un jugador basado en los universos de Portal o Half-Life. Además ha mostrado apoyo a la realidad virtual y al motor Source 2. Poca información pero que da para muchas fantasías, ¿no? Fire Emblem vuelve y mucho antes de lo que esperábamos. Lo hará a través de Fire Emblem Heroes, el estreno de la serie en teléfonos móviles. Se tratará de un free-to-play con contenidos de pago que llegará el 2 de febrero tanto para Android como para iOS. Además la cosa no para aquí. También se ha anunciado Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia para Nintendo 3DS, remake de Fire Emblem Gaiden. Un juego lanzado en 1992 y que nunca salió de Japón. Con este serán tres juegos de la serie que hemos podido disfrutar en la portátil de Nintendo tras Awakening y Fates. Saldrá el 19 de mayo. Saldrá el 19 de mayo. Vamos a vivir apasionadas carreras en miniatura por lugares cotidianos del día a día. Su lanzamiento será el 21 de abril en Xbox One, PlayStation 4 y PC. Y de los pequeños Micro Machines vamos a otro pequeño, Little Nightmares. Bandai Namco ha anunciado que se lanzará la versión física, normal y de coleccionistas de este interesante juego el próximo 28 de abril. En la versión coleccionistas encontraremos desde la banda sonora hasta una figura de la protagonista. Vamos a España para celebrar que Tequila Works está on fire. Además del lanzamiento de Rhyme, esta primavera ya han anunciado que The Sexy Brutal llegará a nuestras vidas en PlayStation 4, Xbox One y PC el próximo 12 de abril. Los fanáticos de la casa no tendrán suficiente primavera para tantas satisfacciones. Para acabar una de cine, el galardonado Stephen Gagham, guionista de la película Traffic y del videojuego Call of Duty Gods, será el encargado de escribir y dirigir la adaptación a la gran pantalla de la película basada en el videojuego Tom Clancy's The Division. Buena lección para la que esperamos que sea, esta vez sí, la película que acabe con la maldición de las adaptaciones de videojuegos al celuloide. Protagonizan Jessica Chastain, a la que vimos en Interestelar, y Jack Gyllenhaal, que ya pasó por el género videojuego en la peli del Príncipe de Persia. Hasta aquí todo por hoy, próximamente más vídeos en Banda al Televisión. Te esperamos. I've seen its power with my own eyes. Releasing the sand.